Hola, yo soy Consuelo Luzardo, actriz colombiana, y he sido convocada para algo que me parece muy original y que puede dar muy buenos resultados, un torneo de dramaturgia, que lo que busca es no sólo visibilizar a escritores, a dramaturgos, sino acercarlos a un público, de pronto acercarlos al medio del teatro, a que de pronto esas obras que escriben no se queden por allá guardadas en un cajón, mientras ellos optan por seguir, digamos, un oficio o una carrera más normal dentro de los cánones de lo que debe estudiar la gente que le represente poder vivir de eso. Estoy aquí convocada como actriz, somos como 15 o más, somos como 20 actores los que estamos convocados, 10 directores, el próximo 6 de junio se va a hacer un sorteo para organizar los diferentes grupos, que son 8, son 8 las obras que van a participar, entonces a esperar hasta el 6 de junio a ver si yo sí quedo en este paseo o me quedo por fuera. ¿Qué qué? ¿Que comience el drama? Sí, qué comience el drama. El crowd screaming, el primer knockdown de la fight, he tomó el mandatario 8, y ahora Ali está comportando como el viejo Ali.